El equipo siempre por historia es así, corresponde así en los tres tumbas, ¿no? Un equipo que nunca se rinda, que siempre vaya al frente, que no den un balón por perdido, que siempre quiera más. Entonces, los chicos que están aquí no cuesta trabajo porque saben perfectamente que aquí no están. Saben la personalidad del equipo, el ADN del equipo. Entonces, eso no cuesta tanto trabajo porque saben que aquí tienen que correrse así. Para defender todos y también para atacar todos tienen sus consignas, para atacar todos, para que pase el balón por todos y todos tengan cierta importancia a la hora de que si se marca un gol, se empieza por el arquero, ¿no? Pero también cuando empezamos a defender, empezamos a defender desde arriba, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros el tener este tipo de jugadores, que por eso se contratan a esos jugadores, porque nosotros no contratamos por contratar, porque es el mejor jugador en nuestro equipo, sino que tenemos que contratar, el jugador que tenga la personalidad para jugar en este equipo, la identidad para poder ser en este equipo. Y me refiero a sus cualidades físicas y técnicas, no en el estado que hacemos nosotros para los jugadores. El otro día me preguntaba, oye, Nico, ¿no tienes que bajar un poquito? Él dice, yo prefiero tener jugadores y por eso se trajo a Nico, porque sabemos cómo es, como es combatiente, tiene técnica, tiene gol, pero nunca ha dado un balón por perdido. Y aquí nosotros tenemos que pagar este tipo de jugadores. Entonces, no es de que lo habíamos recuperado, simplemente tenemos los jugadores idóneos para jugar de esta manera y representar la universidad. Los jugadores siempre son mejores. El trabajo de un entrenador ya se me considera, yo estoy al servicio de ellos. No, yo soy a mi servicio. Yo estoy al servicio de ellos. Yo soy el que les tiene que dar todas las referencias, todas las consignas, todos los fundamentos, cómo pagar, no sé qué bonita. Yo soy al servicio de ellos. Y obviamente que queremos que todos sean mejores cada día. Y bueno, ya si el seleccionador algún día le gusta, pues bienvenido, nosotros lo cedemos. Pero yo también te digo, yo no quiero caer en eso porque no te puedo decir, oye, está esto o está lo otro, que yo creo que puede estar en la elección. No me corresponde, le corresponde al señor Osorio y nosotros lo único que tenemos que hacer es apoyarle cuando necesita alguien de nosotros.